Este es el proceso por el cual se recolectan a una colmena que está migrado. Estas colmenas cuando migran, pues prácticamente lo hacen en temporada, cuando ellas tienen más taste miel. Como podemos observar en el suelo están las abejas, se remece el árbol donde están y luego estas caen. Lo importante es coger a la reina que queda ahí adentro. Esa cajita de ahí tiene la oportunidad para que las abejas se vuelvan a meter en esos orificios. Las hacen remecer para que ellas salgan de ahí y obviamente comiencen a ingresar. Ellas detectan las feromonas a su reina y luego ahí poco a poco se van ingresando. En este caso ya se comienzan a aglutinar en esta caja. Esto lo hacen en la época que ellas tienen bastante miel y de esa manera pues ellas pueden emigrar a un espacio mucho más grande. En este caso pues de esta manera se puede capturar una colmena que está, podríamos decir, salvaje.